Ok, listo? ¡Vamos, uno! ¡Vamos! Punto Rosa Ok, esto se pone Dos por uno, si no me equivoco O tres por uno Tres a uno Ok, el equipo Rosa está dispuesto a remontar Dicen ellos Ok Siguiente, por favor, a mandar paterna Heidy, y responde, ¿quién? ¿Con quién? Nayeli, ¿son parte del equipo o no? Oye, te acabaron las energías Por ahí el polvito Ni porque acaba de perder Henry, no te activas ¿Qué le vas a decir a Henry? ¿Qué le vas a decir a Henry? Perdió, pues ¿Sí? Ay, ni cuenta de ahí este vos Pop, necesito la pistolita de agua, por favor No, hay que digo ¡Ah, no, hay que despierta! ¡Hichito! ¡Ay, ay, ay! Anda a buxo con la pistolita de agua Que el que esté durmiendo ya sabe Me quiero enterar, ¿por qué no vas a quedar? Me quiero enterar, ¿por qué no vas a quedar? Me quiero enterar, ¿por qué no vas a quedar? Me quiero enterar, ¿por qué no vas a quedar? Apoyar una cosa Ok, mandan a Heidi versus Hilo ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Albra vez, www.alja.fito! ¡Vale,ール! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Hilo, Hilo, Hilo! ¡Pēdié才! ¡Hilo! ¡Hilo! Punto rosa Y esto se pone 3 por 2 Ok Turno de mandar de gilo Si, si, si Juan Ah ok Allá en la, allá en la, en la, está la batería Ok Pero mirá bichito Bichito Se puede manual también con la cosita Ok, mandan al diablo versus Juan Ok Al pito Dale, dale Punto Celeste Y Capitán Capitán Invadió terreno de juego Cuando estaba el juego en curso Ok Estén pendientes que ya el capitán Tiene una tarjeta amarilla Ok, manda Paterna Responden con Con el The Last Airbender Si Ok The Last Airbender versus El Mexicano Atención por favor Alpito Este si vuela porque es The Last Airbender Ok Punto Rosa Punto Rosa Agarró XL Si Ah Aferrado a la M pues No hombre XL Hubiera agarrado No hombre M Está aferrado a la M Ah cabal Ok vaya Turno de enviar de Turno de enviar de De Hilo De Hilo Manda Hilo Allá va Ángel Ángel le va No Ángel se llama a él Ok Y Responde con Sigo Sigo Vamos Vete 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 beautiful Sigo Punto rosa. Ok. Ok. Turno del llave paterna. Me equivoco. Turno de enviarle paterna. Me equivoco. Ok. Vamos a ver. Según el conteo, Gordon Melo, ¿cómo van? Según el conteo, vamos cuatro rosas y cuatro azul. Según el conteo de la pantera rosa, ¿cómo vamos? ¡Dale, pendiente! Ok. Según el conteo de los jueces, esto va empate cuatro por cuatro. Está reñido. Cuatro por cuatro. El equipo rosa está a punto de remontar. Porque comenzaron perdiendo. Veamos. Alpito. ¡Vamos Norma! ¡Vamos Norma! Punto rosa Y esto cambia La puntuación 5 por 4 Ok Turno de enviar De paterna ¿A quién le manda? ¿A quién le toca mandar? ¿A ellos? ¿A ellos le toca mandar? Ok, dale pues Allá va Chuleta Y a este lado va Y a este lado va Josecito Josecito Ok Chuleta José Alpito 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 Amigo decime Hilo Porque ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahorita sí Pero ahí está bien Más adentro Ok Toma la ventaja El competidor El competidor Del equipo Rosa Punto rosa Ok Turno de paterna De mandar Turno de paterna Cataleya Y responde con Vaya pues Vaya pues Ok Turno de la Sanji La zancudo loco Ok Alpito Alpito Puntale aquí, vente, la que está por este lado. Con fuerza, y suelo. ¡Un tubo rosa!